Jonathan, ¿dónde está el triunfo deportivo? Los entrenamientos los hacemos pensando en eso, en el liderato. Es nada más lindo que levantarse, ir a entrenar y saber que sos líder, de tener la presión de seguir siendo líder, de tener que competir todos los días con los compañeros por poder jugar y por seguir siendo líderes. Así que lo vemos, lo visualizamos, lo hablamos, lo conversamos todos los días. Y es la forma de llamar a eso, que a veces llaman suerte, pero nosotros lo llamamos trabajo duro. ¿Qué tanta confianza le da a eso y a sus compañeros en la delantera también? Sí, eso es bueno. Mientras que todos anotemos, es bueno. Hoy metemos bastantes goles y eso es importante para nosotros, seguir confiando en lo que estamos haciendo, confiar en el trabajo, confiar en el compañero que tenemos al lado. Así que eso es importantísimo para todos, porque nos da mucha confianza para los partidos próximos que van a venir. Gracias.